Conviviendo más de 200 trabajadores en un mismo espacio, teniendo que dormir incluso dos hombres en la misma cama. Nuestras condiciones de higiene son insufribles. Nuestra sociedad es indescriptible. Nuestros alojamientos son un foco de enfermedades. Le informo también que muchos trabajadores no recibimos jornal alguno. Se nos paga en vales de las empresas. Se nos obliga a comprar en las tiendas y en las cantinas de las que los capatantes y encargados son los propietarios. Con comida de muy baja calidad y además mucho más costosa que en la capital. ¡No! 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 ¡ Quiero decir de los capataces que las condiciones de vida en las minas son más que aceptables y el jornal es digno. Así que, si tengo entendido, ¿no han recibido ningún documento con nuestras reivindicaciones? No, no hemos recibido ningún documento. No, no hemos recibido ningún documento. En este caso supongo que no te trae inconveniente. Independiente en que lo leamos esta copia. ¡Que lo creerá! ¡Que lo creerá! ¡Que lo creerá!